Como podemos observar la opción de registro es muy sencillo, van a colocar su número de teléfono, contraseña, el captcha y así de sencillo se registran. Es muy fácil registrarse en esta nueva aplicación y de esta forma comenzar a ganar. Hola, hola amigos del canal de YoSai, mi propio jefe, sean bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy hablaremos de una nueva aplicación que ha salido pagando directamente por Neki. Recuerden que este tipo de aplicaciones puede llegar a ser de alto riesgo y está bajo su responsabilidad, asumirlo o no. Vamos a conocer un poco sobre HP, como se llama esta aplicación, acelere los resultados de su negocio y prospere en nuestro muro conectado e impulsado por los datos. Vamos a conocer un poco sobre esta aplicación, recuerden que toda la información también se las dejaré aquí con el link, donde ustedes van a poder registrarse y de esta forma buscar todo al detalle. Recuerden suscribirse aquí a nuestro canal de YoSai, mi propio jefe. Descubre las formas en que HP puede ayudarlo a abrir oportunidades, convierte tus datos en inteligencia y toda la información acerca de esta aquí la encontraremos. Es muy fácil. Estará lo de producto, que son los productos que esta ofrece. Ofrece productos, en este caso, como pueden observar, desde $30,000 pesos, donde nos indica que hay un retorno inicial y un retorno regreso diario de $9,000. Aquí un regreso diario de $18,600. En esta de $60,000 hay diferentes planes, como podemos observar. Ustedes eligen cualquiera. Por ejemplo, vamos a invertir en el de $60,000. Aquí nos indice que hay un regreso diario de $18,600, un regreso total. Y de esta forma invertir. Daremos que el método de pago sea WADWAY1 y daremos en pago. De esta forma sencilla nosotros realizaremos lo que es como tal la inversión. Miren, aquí una vez ustedes escaneen este código de NECI, pueden confirmar y colocarán el número de referencia. Es así de sencillo. Una vez ustedes ya inviertan, ya les va a aparecer en la aplicación que han invertido y de esta forma sencilla comenzar a ganar. Esta será la opción de billetera, que ya les voy a mostrar cómo podemos retirar y demás, para que ustedes lo vean. Una vez ustedes ya inviertan, les va a aparecer aquí en la opción donde estará la orden. Recuerden que por registrar nos van a dar en este caso 100. Y este es lo que nos va a ayudar a que día a día ganemos $1,000. Como pueden verificar, $1,000 diarios. Es muy sencillo. Esta aplicación está muy fácil. Aquí estarán mis pedidos. Registro de pagos. Esta será la opción de mi equipo, donde vamos a ganar por 10 niveles. El primero es 25, el segundo un 4 y el tercero un 1%. Aquí ustedes también pueden compartir su link, copiarlo. Y de esta forma indícale a las personas que tengan también precaución. Listo. Ya directamente aquí estarán las preguntas frecuentes. Suscribirse al canal. Ustedes lo pueden hacer también. Retirarse. Retirar registro. Bueno, hay algunas preguntas frecuentes que ustedes lo pueden observar. Para la opción de retirar, aquí está la información bancaria. Ustedes van a elegir aquí, en este caso, que sea Neki. Van a colocar su nombre y su número de cuenta abajo y darán en entregar. De esa forma sencilla ya podemos realizar el retiro. Ahora para la opción de retiro es muy fácil y sencillo. Vinculamos tarjeta bancaria. Tiempo de procesamiento 7x24. El retiro mínimo va a ser de $20,000. Nosotros vamos a hacer este retiro y tarifas que no va a ser ninguna. Daremos en retirar. Y aquí nos indica que hemos puesto su solicitud bajo revisión. Vamos a esperar directamente a que este nos llegue. Aquí haremos en registros de retiro. Y nos indica que está procesando. En este momento vamos a esperar a que este llegue y puede indicar de que sí paga. Y como podemos observar, verificamos de que el retiro fue un éxito. Hasta el momento la aplicación sigue pagando muy bien. Está pagando. Recuerden invertir bajo su responsabilidad. Y hasta el momento pagar. Recuerden suscribirse y activar tu campanita. Nos vemos en un próximo video.